Recordándoles a todos ustedes que estamos en sintonía en vivo y directo por Canal América, Colomé TV y Bebeto TV. Así que un saludito para toda esa gente que está en sintonía con nosotros y que está disfrutando de todo este espectáculo aquí desde Plaza Quisqueya. Claro, como si estuvieran aquí para República Dominicana. Abrazos, besos fuertes para México y toda Latinoamérica que está conectada con este aniversario, despidiendo también el verano y disfrutando de este fiestón con grandes artistas. Así es, Alex. Déjame decirte que todos estamos celebrando lo que es el fin de semana largo, el fin de semana de Columbus Day. Así que no hay excusa. Usted que está todavía en su casa, arranque por acá porque ahora es que faltan artistas. Ahora que hay mando. Tenemos un sinnúmero de artistas que vienen por aquí a disfrutar con nosotros y a darle todo su espectáculo para todos ustedes. Así que párate y arranca por acá. Y hablando de grandes artistas, el que viene trae unos temas que apoyan muchísimo a la mujer. Nos estuvimos conversando con él. Viene con un montón de energía y con algo que se está tocando bastante y él lo apoya con su música. Así es. Tú sabes que las mujeres somos benditas. Las mujeres somos lo mejor del mundo. Eso sin duda. Mira que tienes toda la razón del mundo. Y a propósito de eso, entonces vamos a presentar al siguiente artista. Así es. Con ustedes dejamos este escenario para Luis el Bendito. ¡Oh!